muy buenas amigos bueno factor y tribal y mal y mal y mal y mal bien vamos a vamos a ver ya hemos tomado al ya hemos tomado a nuestro lobo por cierto dónde está buscar no cuando yo que sé bueno hemos tomado nuestro lobo y hemos usado de arma ya sabemos tomar que no está mal y ahora lo que voy a hacer exactamente lo que voy a hacer exactamente es bueno tenemos aquí las dos misiones principales pero lo que voy a hacer primero es esto que se escolta escoltar para una misión de escoltar y bueno vamos a ver porque la primera que hacemos y no sé muy bien cómo será pero bueno vamos allá vamos a ver si por aquí llego bien eh quieto hornito rinco que está ahí vale me han visto me han visto me han visto sí me han visto me han visto hasta luego esto tiene mala pinta vale vamos a ver por aquí por aquí por aquí aquí a ver hostia oso oso no lobo oa demonio es un lobo con los ojos rojos y aquí que hay macho aquí hay un menda eso verde que es a ver a mira es este vale vale ya está es el que hemos rescatado antes muy bien en la anterior misión venga vale vámonos vale tiene pinta de estar por aquí ya eh vamos a bajar nada cervatillos vale vamos a aceptarla venga vamos a ayudar muy bien vale a ver llega hasta el grupo de winja y habla con ellos muy bien vamos a vamos a ver está por ahí tengo que subir por ahí venga aquí los tenemos vamos a ver ya hemos descubierto una ubicación no entiendo vale que hay que demonios supuestamente que hay que escoltarlos donde no sé dios sabe solo hacia donde vamos no lo sé nos llevan ellos no 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 vale 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 mierda no a ellos no o si vale vamos a cambiar de arma vale ellos no son los que vienen detrás estos eh eh maldito vale es que ha malado no ahora ahora y yo estaba disparando al que no era madre mía que follón vale ha muerto uno eh no toma jude le he calzado no uff cura cura curate anda madre mía vaya hostiardán eh más hay más hay más hay más vamos se me han acabado lo tenemos madre mía que desastre parece que lo tenemos no vamos a recoger las cosas vamos a recoger las cosas que no tengo ni no tengo ni ni flechas ni tengo hostias no tengo nada macho estoy jodido donde está el otro aquí vale flechas de madera venga más donde demonios estará el el oh hostia se me ha ido toma toma eh que no ha muerto eh no pueden durar tanto tío veneno hostia una picadura de abeja de abejas dice la mordedura de serpiente los gananos pueden envenenar algunos suenan también lo lanzan dice el veneno agota tu salud pero al final desaparecerá en alguna parte de este vale vale se va se va solo tengo que curarme no hostia toma no hostia no es tan fácil eh no vale ese si donde está el otro se ha quedado por aquí no ah míralo muerto a veces es mejor no apuntar eh como te sale la mirilla a veces es mejor no apuntar venga vamos a rescatar cosas hay dos más por aquí tiene que estar por aquí aquí yo lo veo lo veo por el mapa eh perfecto más venga a ver donde demonios tenemos que ir hay no por ahí que está el libre albedrío que está solo vale por ahí está muerto este dice claro olvidado muy bien vale hemos descubierto una ubicación vale pues ya está nuevos aldeanos aquí tenemos algo roca negra grasa animal no sé qué no sé qué muy bien vale bueno pues aquí hemos tenido una misión de rescate ha sido un poco rara porque bueno es la primera que nos hemos encontrado y lo primero siempre es difícil y bueno pues mira además he encontrado aquí una estatuilla que no sé muy bien qué significa pero vale son supongo que serán eh pues no lo sé pues eso adornos cofres no habrá adornos cofres habrá estatuillas es que no sé es todo muy parecido pero las estatuillas no sé qué significado tiene en este juego en otros son cofres en otros son tesoros no lo sé pero bueno ¿esto qué pasa? vale bolsa llena a lo mejor tienen luego son 12 ponía que había que había encontrado uno de 12 luego a lo mejor encontrándonos 12 no lo sé podemos intercambiarlo por otra cosa o Dios sabe bueno vamos a ver qué hay aquí piel de cabra muy bien y aquí debería haber algo más aquí piel de cabra brasa animal no sé qué vale vale tenemos un animal aquí dando un vale que nos parían los lobos estos no pero solo hay uno ¿eh? ¿dónde estás? está muerto y eso que me ha dado ¿eh? mira por aquí está la sangre ha tenido que caer por aquí hostia Dios muere hombre jude madre mía carne por 3 vale piel de lobo muy bien vale bueno pues nada esto ha sido todo amigos ya habéis visto una misión de rescate del Far Cry Primal no está mal no está mal bueno habrá que ir mejorando la cosa bueno me voy a prender fuego yo solo seré gilipollas ya tenemos una aldea aquí localizada pero nos acerca otro animal madre mía podemos estar así todo el día ah mira y ahí hay enemigos macho wow wow vale pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vale bueno amigos esto ha sido todo ya sabéis si os ha gustado suscribirse y nos vemos en el siguiente que será en la siguiente visión que no sé a ver si se ha habilitado bueno podemos ir a por ejemplo a esta pira o esto que es un una misión de matar bestias para ayudar aquí tenemos otra veis se van a habilitarnos ya más cosas ya tenemos más misiones salvar prisioneros pues mira no está tan mal o hace las principales que están aquí vale bueno pues la siguiente no sé qué será da igual ya lo veremos un saludito ale con Dios ¡Gracias!